Juguetes, talismanes, obsequios, son muchas las funciones que se les pueden dar, nada más inofensivo que una muñeca, sin embargo hay gente que les teme, de hecho hay una enfermedad que se llama pediofobia, terror a las muñecas, este lugar no es para ellos, a continuación les presento uno de los lugares más aterradores de México y también del mundo, la misteriosa y aterradora, Isla de las Muñecas, en Xochimilco estoy hablando de Xochimilco nos encontramos en la isla de las muñecas, la encontramos, no sabíamos en realidad en qué país estaba, acá está, en México, vean, están las muñecas colgadas, hay gente que le puede dar mucho miedo, pero sin duda causa un misterio tremendo tremendo no sabíamos detalles vean en觉得 Lo que pasa es que hace tiempo en una chinampa, la chinampa es tierra rodeada de agua, vivía vivía un señor que se llamaba Julián, el señor Julián nunca tuvo hijos ni se casó, pero sí tenía sobrinos. El señor tenía que salir a las calles a buscar comida o a los mercados a recoger la comida, él también tenía siembra. Una tarde se hace una plaga de lirio, que el lirio es esa planta verde que está ahí, se hace una plaga. Al llegar se encuentra que ahí está el cuerpo de una joven así flotando. Entonces el señor como no sabe de quién es o de dónde es el cuerpo, se le hace fácil enterrarlo en la orilla de la chinampa. Al pasar del tiempo a sus sobrinas les empiezan a espantar, les empiezan a decir. El señor también lo empiezan a espantar, se le empieza a secar su siembra, su maíz, todo lo que sembraba. A las niñas, las niñas decían que había una joven que les decía que les hablaba hasta en el canal, que se acercan al canal. ¿Uno para hablar? Ajá, sí se podría decir. Entonces una tarde el señor llega y recoge una muñequita en la calle, se la dan a sus sobrinas y a sus sobrinas se le hace fácil ponerla en un arbolito. Su sorpresa fue que al otro día no estaba esa muñequita donde estaba en ese arbolito, sino que estaba en otro. Al señor le preguntaban muchas veces que por qué hacía eso, se le hizo costumbre ponerla a poner. Todos pensaban que el señor era brujo, hacía brujería, era, sí, cualquier cosa. El señor una tarde que llegaron a las televisoras a preguntarle que por qué razón las ponía, el señor contestó que las ponía para su protección de él y de sus sobrinas, de sus siembras, para que no pasaran. El señor recogió una barbie que él quería mucho, que para él era milagrosa. Una tarde el señor llega tomado y casualmente se cae en el mismo lugar donde estaba la joven. Donde estaba la joven, ahí encontraron al señor, se llamaba Julián. Se ahogó ahí también. Se ahogó ahí mismo. Entonces la muñequita a la que él quería mucho, que para él era milagrosa, se la encuentran como a un metro, metro y medio de donde estaba el señor. Entonces por eso fue que se le puso la isla de las muñecas. La isla de las muñecas. Sí. Ahorita sus sobrinos son los que se encargan de cuidar la chinampa. plotampa del proyecto etc. Epicensis muy desigunda, pero así cuando estaba en la pie de каждasицicos se salieron de las muñecas. No lo atrasicen con ejercicios mater doncalmente en lo libre zona por 3andy noゴ. Descutivo de esta pas y 엄청ando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.